Ya está, Jero Sello con nosotros. Fuerte el aplauso a nuestro mejor periodista deportivo del mundo. Gracias, Jero. Tomá mate, Jero. Todo bien, tomá mate, dale. Un periodista deportivo que no tome mate, dudo, desconfío. Sí, primero y principal, según lo que tengo entendido, el Superclásico es a las 5. Se pidió adelantar una hora aquí en la Argentina por el tema de seguridad, por el tema de post-festejos. Sí, por la luz. Pero con MeVolte, la televisación, tengamos en cuenta que el partido después se transmite al mismo tiempo en Europa y demás. Se pidió que se mantenga a las 5 y demás. Así que lo que yo, según tengo entendido, va a ser a las 17 horas como para aclarar nada más. Igual la gente de las 10 de la mañana va a estar pendiente. Desde que comience con la radio, con la televisión y demás. Lo bueno de esto es que, por lo menos, nosotros no somos ni de Boca ni de River, así que quien gane o quien pierda, la vamos a pasar bien igual. A mí me gusta que a los equipos argentinos les vaya bien, así que va a estar bien. Esté todo tranquilito, por favor. Tal cual. Bueno, les vengo a presentar la nueva manera de hacer RD Deportes. A ver cómo es esto. Porque, bueno, hemos cambiado. Salimos un poco de lo que da prensa, de lo que se vende en la televisión, en la radio y demás, pero es una realidad. Y nos fuimos un poco más a lo alternativo, a las disciplinas que tal vez no se les da tanta importancia, donde los deportistas, donde los protagonistas, viven a pulmón, que intentan estudiar, trabajar y además realizar este deporte, difundirlo y demás. Entonces nosotros quisimos y vamos a hacer lo que queda del año y lo que siga del año que viene, justamente apoyar y mostrar lo que hacen. Deportes amateurs. Deportes amateurs, deportes alternativos o mal llamados alternativos, porque tranquilamente podrían ser convencionales. Otro tipo de deportes. Tal cual. Y en este caso nos fuimos al predio ferial para ver lo que es el slackline, un deporte donde en el parque se suele ver mucho, ponen una cuerda, los chicos saltan y demás. Es una locura lo que hacen. Hace poco se hizo un torneo sudamericano, donde hubo representantes que justamente son los que van a estar en pantalla. Intentamos hacer con el Santi, somos un papelón. No, pero es muy difícil. Parece fácil, parece fácil y es muy, pero muy complicado. Tenés que tener equilibrio 120%, o sea, es imposible. Tal cual, tal cual. Tomaste un mate de más y estás desequilibrado. Es que como que tenés que mantener mucho ahí. Pero está bueno. Está muy bueno, te da mucha fibra, te hace saltar, te hace hacer de todo, tenés que estar bien entrenado y bueno, justamente vamos a mostrar un poquito de lo que es. Hay gente que salta y vuelve a caer. No, no, es impresionante. Es una locura, es una locura. Lo vemos. Lo vemos, dale. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de esto que es Recreo Diario Deportivo. En este caso nos movimos un poco de nuestra zona de confort, de los bellísimos y comodísimos estudios de Canal 13, para llegar hasta el predio ferial, a metros nada más de la terminal de ómnibus de aquí de la capital Santa Fecina, para conocer una nueva disciplina que está dando mucho calor aquí en la capital Santa Fecina y alrededores. Uno de los partícipes y protagonistas de dicho deporte es Marco Zárate, que nos va a contar un poquito de lo que es el Slackline aquí en Santa Fe, en alrededores y demás. Una masa de que esté acá con nosotros, amigo. Quiero que nos comenten más o menos cómo llega el Slackline acá a Santa Fe, cómo lo difundieron, cómo empezaron y bueno, todo tuyo. Bueno, primero que nada, saludarte. Un placer estar acá con vos, compartiendo un poquito de esta tarde Slack. Y nada, el deporte acá llega gracias a unos chicos que empezaron a realizarlo hace 6, 7 años en Paraná. Ellos se motivaron a enseñar este mismo deporte allá y cuando surgió la idea de poder motivarlo acá en Santa Fe, ellos mismos comenzaron a dar talleres donde fueron incluyendo cada vez más chicos. Me incluyo ahí, hace 5 años que los conocí y pude conocer este deporte dentro de un parque, fue el Parque Sur, para ser más exacto. Y bueno, como verán, es un deporte donde lo único que necesitas son dos puntos fijos para atar la cinta, colgarla. Y en este caso, la modalidad que nosotros hacemos, necesitas una cuerda tensa como la que tenemos aquí atrás. Dentro del deporte tenemos varias modalidades. Esta es la que nosotros realizamos, se llama Trickline, que se basa en los trucos, giros de spin, mortales, diferentes movimientos. Y también tenés otras dos disciplinas que se llaman Longline, que es una cinta a más de 40 metros de distancia, entre punto y punto. Y tenés lo que es el Highline, que es una cinta de Longline colgada en altura, a más de 10 metros. ¿Eso es algo que se ha hecho en Paraná? ¿Lo suelen hacer seguido, no? Eso es algo que lo sabemos hacer seguido en Paraná, una vez a la semana por lo menos, en lo que es el corazón del parque. Antes que nada, aclarar que todo tiene su sistema de seguridad. Contamos con un arnés que tiene un leash, que es una soja de seguridad, que va agarrada a la misma cuerda. Entonces, en cualquier momento que vos te caés o te equivocás y te vas por un costado, caés y quedás colgado solamente de la cuerda. Sí, porque ya cabe aclarar que esto no es para nada bajo. Tampoco yo soy muy alto, ¿no? Vos tampoco, ¿no? Pero 10 metros de altura caerte y demás, sin lugar a dudas, no la contás la gran mayoría de las veces. Pero bueno, vamos a lo que es el Trickline, me dijiste, ¿no? Que, bueno, quiero que nos muestren más o menos cómo es esto, por qué los tracks, qué función cumple, mejor dicho, los colchones, claro, está para que si se cae o no lastimarse. Pero bueno, quiero que nos comenten además de qué se trata, además de hacer equilibrio, además de hacer saltos, cómo es el tema de puntuación, cómo es el tema de competir en torneos y de allí, bueno, ganar o no, cómo se concluye todo esto. Mirá, nosotros tenemos dentro del deporte un dicho que es que se comparte más de lo que se compite. Es un deporte donde vos vas y la persona contra la que estás compitiendo, vos querés que a la persona le salga todo bien, al igual que a esa persona quiere que a vos te salga todo bien. Es más una competencia personal de superarte a vos mismo. Si la otra persona hace un truco increíble y lo cae, te ayuda a vos a querer hacer un truco increíble y poder caerlo. Vamos a esto, los tracas cumplen la función de tensar la cinta. Esto, mientras más tenso esté, más rebote da hasta llegar al punto en que no se pueda tensar más porque obviamente puede llegar a cortarse. Esto es una cinta de nylon y poliéster que es lo que le da la elasticidad. Y en cuanto a los torneos, se toman varios puntos en cuenta, como por ejemplo la calidad del truco. Hay toda una tabla de puntuación para los diferentes trucos que hay y la dificultad o calidad del truco. La altura y distancia, se toma el recorrido de la cinta a lo largo y a lo alto. O sea, a la hora de puntuar vas sumando puntos, eso, la prolijidad, el estilo que tengas, la calidad del truco, las alturas y, bueno, cómo termines todo. Lo ideal en esta disciplina, cuando haces un combo, que es una seguidilla de varios trucos, terminar todo parado en la cinta. Es lo que se dice que cierra el combo y ahí se toma el puntaje. Si no, por ende, es como no válido porque te falta el control de la cinta. Claro, fácil, fácil todo lo que dijiste. Lo último que te quiero preguntar es cuál es el papel acá en Santa Fe, específicamente de la municipalidad, si los ha bancado, si les ha dado apoyo en distintos torneos, competencias, en los materiales y demás. Claro, con eso estamos muy agradecidos, con la municipalidad, con la Secretaría de Deporte. Bueno, ellos mismos son los que nos dieron este espacio, que es el predio ferial, para nosotros poder difundir el deporte, hacer talleres, también para poder entrenar, ya que cada vez que competimos salimos en representación de la provincia. Y para torneos también nos han dado ayudas económicas, para poder viajar, hospedarnos, comer tranquilo. O sea, más que agradecido por toda la cobertura que nos han dado dentro del deporte. Y más que nada, ahora que ya contamos con un espacio cerrado, que cualquier día de lluvia, de frío o lo que fuera, tenemos para enseñar y para practicar nosotros, que es un papel muy grande. O sea, nosotros lo hacemos obviamente por gusto, pero también cuando se acerca algún torneo, queremos practicar para poder autosuperarnos, digamos. Tal cual, vale destacar que los pueden encontrar en todo tipo de red social, para no solamente ver los horarios, los lugares en donde entrenan, y además dan clases, las cuales son gratuitas, las cuales ayudan a muchos chicos a, bueno, justamente insertarse en otras disciplinas que muchas veces se los toma como alternativa, o como no un deporte, pero yo creo que el día de mañana, así como pasaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se han dado muchos deportes nuevos, yo creo que el Slackline tiene todo el proyecto hecho como para que el día de mañana justamente sea por lo menos un deporte olímpico o más. Así que bueno, todo tuyo, quiero ver qué tal esto. Lo único que quería decir, si puede ser, es decir los días de los talleres, que acá dentro del previo ferial vamos a estar lunes, jueves y sábados, a partir de las 4 y media de la tarde, hasta alrededor de las 6, 6 y media, y en Club San Isidro, que queda en Güemes al 45, los miércoles y los viernes por el mediodía. Son todo gratuito, para todas las edades, y no tengan problemas, no se asusten, que contamos con todos los equipos de seguridad para cualquier caída. ¡Gracias! Son todo gratuito de taller y sin lugar a dudas es una oportunidad buenísima, no solamente para ir a aprender a un deporte nuevo, sino también para sociabilizar con, te repito, a todos chicos que son sin lugar a dudas una masa. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Muy linda época! ¿Te la bancaste a hacerlo vos? Sí, hice después, Santi no me filmó, pero... ¿Es muy difícil? Muy difícil, está muy tensa la cuerda, estás ahí, querés caminar un poco, es imposible. Práctica. Hay que practicar, muchachos. Tal cual, Vicky, ¿te gusta para hacerlo? Sí, sí, me parece muy difícil, pero bueno... Están volando. Me parece lo más parecido volar, increíble. Cuando se practica, lo hacen en unas cuerdas mucho más bajitas, cosa que si te cae, bueno, te cae a 10 centímetros. Subimos esto a las redes, ¿me parece? Bueno, ya lo subimos, dale. Para que lo puedan encontrar, lo buscan en nuestro canal de YouTube.